Que empieza el baile Son muy alegres, las alconas sanarias son muy alegres Como alegres la tierra, que flores tienen, que flores tienen Que flores tienen, que flores tienen Cuando bailo contigo me siento alegre Porque saben las contras que tú me quieres Que tú me quieres Ni la mentira, ni la mentira Por tu parte lo dicho ni la mentira Por aquel que se quiera sobran envidia Sobran envidia, si sobran, sobran envidia Yo colgué un lazo, en el techo mi casa Yo colgué un lazo Para que me recuerde cuando es tu santo Cuando es tu santo Cuando es tu santo Cuando es tu santo Señores bailadores que llaman todas Y esta nubla que canto son las alconas Son las alconas Música Música CC por Antarctica Films Argentina